Dijo la gobernadora de Magallanes, Gloria Bílicis, que este es el primer gobierno en terreno del año y se decidió hacerlo en el recinto penitenciario porque allí hay ciudadanos que también necesitan ayuda de los sectores públicos. Hizo primero una indagación de qué era lo que ellos necesitaban y otros que también aportamos nosotros como gobernación, como la CONACE, por ejemplo, que creemos que es importante que participe de este gobierno en terreno. Y los servicios que van a estar son el CONACE, el SENAMA, el Banco del Estado, la CAJ, el IPS, el CERPLAC, la JUNGI, la Tesorería, el CERBIU, el SENAMA, FONASA, el Registro Civil, FOSIS, la Dirección del Trabajo y además el consulado argentino porque ellos pidieron que por favor asista al consulado. Gloria Bílicis destacó la labor que está llevando a cabo Gendarmería con los internos del penal a través de la escuela, talleres de mecánica y mueblería, entre otros, de tal manera que se aplica a la justicia. Pero a la vez se están dando a los medios para que cuando salgan en libertad puedan reinsertarse a la sociedad. La gobernadora Gloria Bílicis dijo que este año se realizarán 11 actividades de gobierno en terreno. La próxima será en la Escuela Argentina el 26 de marzo. Después será en Pampa Redonda, en Río Verde, en Río de los Ciervos, Laguna Blanca, Playa Norte, en San Gregorio, en la Villa Cardenal Raúl Silva Enríquez, Río de la Mano, Barrio 18, para terminar el 3 de diciembre en la población Nuevo Horizonte.